Y aquí va 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 Un beso a la media noche Y el otro al amanecer Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué andas preguntando? Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué andas preguntando? Que por ahí andas diciendo Que por ti ando suspirando Que por ahí andas diciendo Que por ahí ando ve llorando Les diré Que por ahí ando ve llorando ya se van callando Y aquí va a la luz 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 ¡Esta fue la casa del show de México! ¡Suscríbete al canal!